¿Te ha pasado esto alguna vez? Que tienes la analítica de tu gato delante y cuando la quieres leer te suena todo como a concentración de hemoglobina corpuscular media hematocrito Madre mía, es que no me estoy enterando de nada Pero no te preocupes, que hoy viene Carlos al rescate Hola, soy Carlos y soy veterinario Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices ¿Te has sentido identificada o identificado con lo que te he dicho al principio del vídeo? ¿Que has llegado un día a la consulta del veterinario? ¿Le han hecho una analítica a tu compañero canino o a tu compañero felino? Porque sí, este vídeo también va para perros Y bueno, te ha leído el veterinario la analítica en la consulta y te dice, pues tiene un poquito tocado el riñón o tiene un poquito de anemia o el azúcar un poco alta Pero cuando tú te traes a tu casa la analítica y te pones a leerla, no te enteras de nada porque no sé tanta palabreja rara no sabes lo que significa Y en ese momento, que ya nos vamos conociendo en lugar de preguntarle la duda a vuestro veterinario coger el teléfono, llamarlo y preguntarle y ya está os ponéis a buscar por internet o directamente me mandáis a mí la analítica para que yo os la interprete y yo esas cosas no las hago Pero bueno, por eso estoy haciendo este vídeo porque yo no te voy a leer las analíticas pero sí te voy a dar las herramientas para que tú las sepas entender a un nivel usuario Bueno, pero antes de nada unos disclaimers Pónmelo entre comillas Este vídeo es meramente informativo Con este vídeo te voy a explicar lo que significan los valores más importantes de la analítica Cada uno de los parámetros de la analítica pero los que son más importantes Eso no significa que tú seas veterinario Si tienes cualquier tipo de duda como siempre digo lo que tienes que hacer es preguntarle a él directamente O a ella O a ella De hecho son casi más ellas que ellos Segundo disclaimer La analítica está compuesta de una serie de parámetros que los llamamos así que son cada una de las cosas que medimos en la analítica La creatinina La cantidad de glóbulos rojos Al lado vas a ver un rango de valores que se consideran normales Lo único importante de cara a este vídeo es si está por encima o si está por debajo de ese rango Yo te voy a decir un poco qué significa En lo que me voy a centrar fundamentalmente son los casos más comunes que pasan por la consulta y que a veces os decimos bueno pues tiene un poquito de anemia y tú no tienes ni idea de dónde ha visto el veterinario esa anemia y otras muchas cosas que te voy a decir ahora Voy a intentar hacerlo lo más simple posible y sin palabrejas médicas que se me escapan habitualmente de la boca Y de todas formas si se me escapa alguna José va a estar ahí para cortarme o para censurarme Yo quiero que este vídeo sea divertido por favor Yo lo intento hacer divertido para mí es apasionante Y el último disclaimer No hago este vídeo para que ahora en los comentarios me pegues los valores de la analítica de tu compañero animal porque ya te he dicho que yo no interpreto analíticas a distancia que eso lo tiene que hacer tu veterinario en la consulta Y si te lo estás preguntando esto que te voy a contar te vale aquí en España o a nivel internacional porque las analíticas bueno pues se articulan o se leen igual en todo el mundo Bueno vamos ya a meternos en harina que llevamos aquí un montón de rato y no hemos hablado todavía de ninguna analítica ¿Tienes alguna analítica de tu compañero animal por ahí cerca? Vea por ella que vamos a leerla juntos Bueno yo aquí ya tengo una ¿vale? Y me voy a ir deteniendo en las partes más importantes que tú tienes que conocer de la analítica de tu compañero animal En la analítica hay dos partes la hematología por un lado y la bioquímica por otro La hematología es la que nos indica cómo están las células de la sangre y la bioquímica es la que nos indica cómo funciona el cuerpo por dentro cómo funcionan los órganos te lo digo porque generalmente vienen en dos hojas distintas En la parte de la hematología nos vamos a encontrar las células de la sangre como ya te he dicho y una de las más importantes son los glóbulos rojos o también hematíes y junto con los glóbulos rojos también vamos a tener en cuenta el valor del hematocrito que suelen estar cerquita ¿Alguna vez te ha dicho tu veterinario que tu perro tiene anemia? Pues lo ha visto ahí ¿Por qué es un valor tan importante? Pues porque los glóbulos rojos llevan el oxígeno a través del cuerpo Yo no sé si has visto ¿Eras una vez el cuerpo humano? Yo sí Y me acuerdo que detrás tenían una mochilita con un montón de burbujitas de oxígeno pero bueno esos son dibujitos Si el valor de los glóbulos rojos está por debajo del rango se considera que el animal tiene anemia La anemia no es que entre comillas le falte sangre como dice la gente no es que le faltan glóbulos rojos dentro de la sangre y eso se puede producir porque o bien los ha perdido con una hemorragia muy grande ha perdido mucha sangre o está desnutrido o también algunas veces con parásitos de la sangre como por ejemplo a veces pasa con la leishmaniosis ¿Y qué pasa si está alto el valor? Es que tiene muchos glóbulos rojos Habitualmente se suele producir en animales que están un poco deshidratados o también si tú convives con un galgo es muy normal que tenga el valor de los glóbulos rojos sobre todo el hematocrito un poco más alto porque son animales que están muy preparados para hacer mucho ejercicio mucho deporte y lo mismo que por ejemplo le pasa a los ciclistas que se entrenan con altas presiones y no sé qué como para tener más oxígeno y más capacidad y resistencia pues nuestros galgos son animales de alto rendimiento O sea que no es algo demasiado grave en general No, generalmente no Bueno, seguimos De esa parte de la hematología estamos bueno, en esta por ejemplo que esta analítica pone serie roja Vamos a la siguiente parte que es la serie blanca los glóbulos blancos los vas a encontrar como leucocitos o como glóbulos blancos y esas son las células de la defensa de la sangre Bueno, yo creo que esto ya más o menos me lo has escuchado alguna vez contarlo Es importante porque si están muy altos quiere decir que el cuerpo suele estar reaccionando a algún tipo por ejemplo de inflamación o de infección Entre estos glóbulos blancos sobre todo los de la inflamación y la infección y demás son los neutrófilos En estos no suele pasar nada porque estén un poco bajos Es cierto que si están muy muy bajos puede haber algún tipo de inmunodepresión y demás pero eso lo tendría que valorar tu veterinario como te estoy diciendo desde el principio Otras células muy importantes de la defensa son los linfocitos y en este caso si se encuentran altos puede estar relacionado con enfermedades muy graves como por ejemplo puede ser un linfoma pero no quiero decir que lo tenga eso lo tiene que decir tu veterinario como te veo diciendo desde el principio del vídeo ¿Y alguna vez en la analítica de tu compañero animal tu veterinario te ha dicho que tiene un poquito bajas las plaquetas? Bueno, pues las plaquetas son células muy importantes porque ayudan a la coagulación de la sangre ¿Qué pasa? Que hay veces que en la extracción de la sangre la sangre se coagula un poquito y entonces también puede hacer que bajen un poco las plaquetas Es posible que tú tengas delante ahora mismo la analítica de tu gato o de tu perro y digas ¡Ay! Tenía un poquito de bajar las plaquetas y no me dijo nada Pues porque posiblemente el veterinario diga bueno pues ha sido solamente por un problema de extracción y nada más Es cierto que hay algunas enfermedades como por ejemplo algunos parásitos de la sangre que pueden parecer los gatos o los perros que hacen que disminuyan las plaquetas pero en ese caso vemos que hay Y vamos con la segunda parte de la analítica La bioquímica que como te he dicho antes es cómo funciona el cuerpo por dentro Bueno ¿Cómo funcionan realmente los órganos? Pues si el hígado funciona bien o hay algún tipo de problemita en los riñones etcétera Por eso mismo te lo he separado aquí un poco por qué te indica cada parte de esa bioquímica Ahora te lo sé Ahora te lo digo Si alguna vez te han dicho que tu perro tiene algún problemita en el hígado probablemente tu veterinario lo ha visto en unos parámetros que se llaman enzimas hepáticas y tienen un nombrajo que es así que madre mía ALT AST o GGT o también te las puedes encontrar como GPT GOT y GGT Lo siento es que se llaman de las dos formas Si están por encima de los valores que consideramos normales significa que hay algún problemilla en el hígado puede haber un poquito de inflamación o incluso también se puede producir en animales que se han dado un golpe muy muy grande La LT en esos casos suele subir Otra enzima que indica cómo funciona la parte del hígado es la fosfatasa alcalina En este caso generalmente nos está indicando si hay algún tipo de problemilla en el tema de los conductos biliares o si hay alguna piedra en la vesícula biliar Y una cosa muy importante estas enzimas hepáticas también pueden estar por encima del valor cuando hay algún problema en alguna zona cercana como por ejemplo el páncreas O sea que si tu veterinario te dice tiene algo en el páncreas también puede ser que en la analítica estos valores estén por encima de lo normal Y terminamos con esta parte del hígado con el colesterol y los triglicéridos ¿A quién no le suenan esos valores si a todos nosotros nos los miran en el médico? Pues para nuestros compañeros animales también son muy importantes porque por ejemplo nos están indicando pues si tienen igual una dieta muy grasa o incluso si el hígado no funciona muy bien porque hay mucha grasa en la sangre o también algunas enfermedades de tipo hormonal como puede ser la diabetes o como puede ser también el hipotiroidismo Todo eso nos lo pueden indicar el colesterol y los triglicéridos cuando están altos Y ahora vamos a fijarnos en otra parte de la analítica que es súper importantísima Sobre todo si convives con un gato aunque también es importante para perros que es la que nos indica cómo funciona el riñón Como todo el mundo sabemos nuestros compañeros felinos cuando se hacen mayores suelen sufrir problemas renales Estos dos valores que te voy a decir son fundamentales Por un lado tenemos la creatinina y por otro lado tenemos la urea Cuando estos valores están por encima de lo normal puede indicar que el riñón no funciona muy bien y por eso es algo que siempre hay que considerar en una analítica de un gato Y si ves que el valor está por debajo pues no suele tener mucha importancia Venga y vamos a buscar otra cosa en la analítica Las proteínas ¿Para qué sirve el valor de las proteínas en la analítica? Todo el mundo sabemos que las proteínas son como ladrillos que utiliza nuestro cuerpo para fabricar los músculos las células etc. ¿Qué pasa si están por encima de los valores normales? ¿Que tiene muchas proteínas nuestro perro nuestro gato? ¿Iba a estar muy fuerte? Pues no Suelen estar por encima de lo normal en animales que están un poco desidratados Pero atención una cosa también importante Cuando hay una inflamación o una infección hay unas proteínas que aumentan muchísimo que son las globulinas o como tú seguramente lo conozcas los anticuerpos El valor El valor de las proteínas puede estar bajo en animales que están desnutridos Y terminamos con un parámetro que también te sonará La glucosa El azúcar El azúcar la glucosa en general es la gasolina del cuerpo es lo que nos proporciona energía Muchas veces leéis las analíticas de vuestros gatos sobre todo porque se ponen un poquito más nerviosos en la consulta y nos venís preguntando Oye que mi gato tiene el azúcar muy alto a ver si va a tener diabetes y no es por eso es porque muchas veces el estrés que sufren en la consulta hace que el azúcar se eleve en la analítica por eso es por lo que tu veterinario no le ha dado mayor importancia Pero sí si nuestro compañero animal tiene además sintomatología que bebe mucho orina mucho y demás puede ser que ese azúcar alto nos esté indicando que tiene diabetes Y si está bajo hay veces que los animales sobre todo los muy jovencitos si no han comido antes en unas poquitas horas antes se les baja muchísimo la cantidad de azúcar porque tienen menos reservas en su cuerpo y eso puede ser muy importante y es fundamental sobre todo en los primeros días de vida de nuestros animales Por eso siempre te digo que en esos días tienes que estar muy pendiente de la alimentación de los cachorritos de perro y de gato para que este valor se mantenga siempre en lo normal Y ya está Bueno he intentado hacer este vídeo para darte la mayor cantidad de información posible pero siempre de una forma lo más asequible lo más cercana posible para que a nadie le explote la cabeza y sé que este vídeo no lo va a petar ni muchísimo menos como tampoco lo hacen los de medicina en general pero si hay algún tema que te gustaría que tratásemos en el canal relacionado con la medicina con alguna enfermedad con alguna cosa también déjamelo en los comentarios Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado compártelo con todo el mundo porque este vídeo va a necesitar que le deis muchísimo amor Bueno me he saltado un poco el orden para dejártelo claro Por favor compártelo en tu Twitter en tu Facebook donde sea Y dale a like que todo eso ayuda Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y recuerda que aquí en Youtube tenemos un canal secundario que se llama Preguntas y Respuestas de un Veterinario Pásate por él Suscríbete dale a like a los vídeos y todas esas cosas Y en los dos canales acuérdate de darle a la campanita porque si no Youtube no te va a avisar cuando subamos un nuevo vídeo Y hoy conocemos a Gordito que es el gato blanco y negro y un poco glotón me han dicho y Salen que es el negro que conviven con Inti y nos ven desde muy lejos de España desde la Patagonia Argentina Y este chiquitín negrito es Jack y convive con Liz Mesa aunque no nos has dicho desde donde nos ves A mí eso me gusta Saberlo digo Y hoy va la cosa de gatos negros porque este es Cígaro que convive con Pepe Sánchez y es medio acróbata Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo Yo así de tropical No faltan las barracas Ay madre mía Ya me he agobiado Ya me he liado todo Ya no sé ni lo que quiero decir Madre mía Vaya follón Ya no sé ni si esa Madre mía No me estoy enterando de nada Es desesperante A partir de ahora Veterinarias en femenino Vale Otro Otro campo para ofender a gente El vídeo de los piensos Te mando la etiqueta del pienso de mi gato Oh Dios mío Carlos ¿Qué vas a hacer? Vas a destapar la caja de los truenos Con este canal y con este vídeo en concreto queremos concienciar pero también darle conocimiento No Con este vídeo en concreto Bueno Es que estoy hablando alternativamente de perros y gatos Y otra cosa Y no Y otro disclaimer Ya tengo aquí no sé qué Pero bueno El rango de valores son palabras súper raras y puedes inventarte otras ¿No? Sí Bueno el otro día me preguntaba una o sea una cosa que era como en plan Ah Sí Insuficiencia pancreática exocrina Sí que después la gente se pone a ser Doctor House en casa Y eso que no puede ser Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado dale a like No Voy a saltarme el orden para decirlo Porque te lo tienes que creer porque te lo tienes que ser veterinario Tú no eres quien para No Hombre